El seminario que se ha procurado en el seminario es contar con los investigadores especialistas, quienes van aportando desde sus desarrollos y desde sus puntos de vista, su especialidad. Lo que es su visión, sus consideraciones sobre lo que es la desigualdad social en México. Ya se han presentado algunos trabajos desde los departamentos de Antropología, Economía, Filosofía, y el día de hoy toca al Departamento de Sociología. Y de entrada, como jefe de departamento, yo lo que quiero decir es que en Sociología hay muchos especialistas que esperamos también que en un futuro estén también compartiendo con nosotros en este esfuerzo. Y pongo ese escenario porque con ese entusiasmo y gusto quiero dar la bienvenida y sobre todo mi agradecimiento a la doctora Laura de la Lizal por estar aquí el día de hoy con nosotros. Voy a leer un poco la semblanza de la doctora, aunque muchos la conocemos, y yo ya no sé qué rebase más, si su espíritu crítico, académico o su sentido humanista, su sentido de convivencia, porque a final de cuentas, esta parte de la desigualdad social nos remite a lo que es la convivencia del hombre. En cualquier tiempo, cuando hacemos reflexión de cómo ha sido la convivencia del hombre, sea que lo veamos en términos antropológicos, filosóficos, económicos, las relaciones que se dan por medio del trabajo, las relaciones actuales, pues hoy tenemos justamente un ejemplo y que nos toca vivir mucho en estas formas de convivencia que impactan en nuestra vida social, al estar muy cerca de la primer potencia del mundo. Evidentemente sufrimos un impacto y yo creo que el día de hoy van a expresarse cosas muy interesantes, de inicio con nuestra gran especialista, que es la doctora Laura de la Lizal. La doctora Laura de la Lizal es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Sociología del Área de Procesos Políticos. Es fundadora y miembro de la Línea de Conocimiento de Procesos Políticos en la maestría y doctorado en Estudios Sociales, donde desarrolla la Línea de Investigación, Relaciones Internacionales y Globalización. Es doctora en Estudios Políticos por la Universidad de París, de Nanterre, Francia, miembro del SNI y cuenta con reconocimiento de perfil CEP-PROMEP, integrante del Cuerpo Académico, Política y Democracia, y de la red PROMEP, Sociedad, Economía y Política, con participación de colegas de la UAP, de la UAMI, de la Universidad de Salamanca y de Flaxo, Costa Rica. Actualmente coordina el posgrado en Estudios Sociales, la maestría y doctorado en Estudios Sociales, que es un posgrado reconocido con nivel de competencia internacional por el CONACYT. En su larga y fructífera trayectoria de investigación, ha desarrollado y consolidado las siguientes líneas de investigación. Relaciones económicas internacionales en el contexto de la globalización, política exterior de México, el papel legislativo en materia de relaciones exteriores, historia actual de Zacatecas, el exilio cubano en México. Su destacada labor docente en la UAM incluye la importancia, la impartición de cursos, tanto en el nivel de licenciatura como en posgrado. Ha sido reconocida con el premio a la docencia en el año de 2009. En lo referente a los cursos de licenciatura, destaca lo que son análisis de las relaciones internacionales, teoría política, teoría de la democracia y teoría de los partidos políticos, formación social mexicana 3. En los seminarios de investigación terminal, ha dirigido cerca de 100 investigaciones finales de licenciatura, es decir, de las tesinas. En los cursos de posgrado, teoría política contemporánea, sistemas políticos comparados, teoría de los partidos políticos, en la maestría y el doctorado en estudios sociales, a la fecha, 11 tesis de maestría y doctorado son las que ha dirigido y han sido defendidas exitosamente en sus respectivos exámenes de grado. En el postdoctorado, actualmente es responsable académica en la estancia postdoctoral que realiza el doctor Ricardo Medina Audelo en el posgrado de estudios sociales. Entre su obra publicada, libros, capítulos de libro y artículos, en años recientes pueden señalarse Relaciones entre poderes del Estado, Acuerdos y Divergencias, coordinado por ella y publicado por la UAM y Antropos en 2015, en donde aparece su trabajo, México, 20 años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Zacatecas, historia breve, publicado por el Fondo de Cultura Económica, el Colegio de México y el Fideicomiso, Historia de las Américas, en 2011. En el libro, La revitalización del poder legislativo en el gobierno calderonista, publica en coautoría con Nayeli Rubio el capítulo, El papel del Congreso de la Unión en la Política Exterior, la discusión de la iniciativa Mérida, 2007-2012. El capítulo, La integración con el sur, México y Centroamérica, en las primeras décadas del siglo XXI, aparece en el libro coordinado por Willy Soto, Política Internacional e Integración Regional Comparada en América Latina, publicado por la Universidad Nacional de Costa Rica y la sede Flaxo de ese país en 2015. En coautoría con Erika López, el capítulo, Política Exterior en el Sistema Presidencial Actual, en el libro coordinado por Alberto Escamilla y Pablo Javier Becerra, el presidencialismo mexicano durante los gobiernos de la alternancia. Ha presentado numerosas ponencias en eventos nacionales e internacionales. La trayectoria académica de la doctora de la Lizal es reconocida primero por la comunidad de la UAMI, sus alumnos y colegas, y en el ámbito más amplio de distintas instituciones y redes académicas. Es miembro fundadora de la AMESIP, Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, y de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, a la CIP. Pertenece a la AMEI, Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Es miembro del Consejo Editorial de la Revista Mexicana de Sociología, y ha sido editora de la revista Polis, con registro en el padrón de revistas científicas del CONACYT. Ha sido dictaminadora de un gran número de artículos en revistas académicas y libros, invitada por distintas instituciones. Participa en la importante tarea de evaluación de proyectos en CONACYT, Programa de Ciencia Básica, estancias postdoctorales, proyectos institucionales, becas de formación para estudios en el extranjero. Sistema CEPROMEP, el Programa de Consolidación de Cuerpos Académicos, y programas de licenciatura. Academia Mexicana de Ciencias AMC, el Programa Verano de la Investigación Científica. De esta manera, expresamos nuestro reconocimiento, y damos la bienvenida a la doctora Laura de la Lizal. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias, doctora Herrera. Bueno, pues, vamos a… En primer lugar, les agradezco la invitación a participar en este seminario, sobre todo en un tema que nos preocupa particularmente, como es el de la desigualdad. Bueno, pues, como ustedes se dan cuenta, el tema es por qué son tan desiguales las relaciones norte-sur. No crean que lo propuse yo, me lo propusieron. Entonces, lo primero que pensé fue, es un tema de una enorme complejidad, por lo cual voy a tener que dar una respuesta clara, sencilla, de entrada, y creo que esta es porque el capitalismo, desde sus inicios, ha producido relaciones desiguales entre, por una parte, los países que están en el centro, en el centro de las transformaciones políticas, económicas y sociales que han acompañado cada etapa del desarrollo del capitalismo. Y por la otra, aquellos países que se encuentran fuera, esos que conocemos como los países de la periferia, que pueden pertenecer realmente a una zona intermedia, cercana, circundante al centro, o literalmente la periferia, entendida como alejada del centro hegemónico. Cuando revisamos la historia económica mundial, observamos tendencias que pueden rastrearse desde el siglo XV en Europa, la región del mundo, que, como sabemos, es la cuna del capitalismo. Estas tendencias nos permiten establecer que el desarrollo de la economía capitalista ha estado acompañado de cambios en la vida política y social que nos conducen a abordar en este seminario aspectos fuera del ámbito estrictamente económico para explicar por qué hay desigualdad entre los países. En su análisis de la expansión del capitalismo en Europa durante los siglos XV al XVIII, Fernan Brodel, el historiador francés, más destacado miembro de la Escuela de Anal, considera que el proceso capitalista se ejemplifica de mejor manera en el comercio exterior. Es un comercio que se hace a larga distancia y donde él dice, queda clara la diferencia que existe entre la economía de mercado y la economía capitalista. ¿En qué consiste esta diferencia que para Brodel es central en su explicación? La economía de mercado organiza la producción y oriente el consumo, es decir, establece el vínculo entre oferta y demanda. Los intercambios característicos de esta economía se producen en la esfera local, son vínculos cotidianos, directos y transparentes entre el productor y el consumidor que se rigen por la competencia y algo que es muy importante para él, el libre flujo de la información. Es decir, este contacto entre productor-consumidor da esa transparencia, da esa posibilidad de que la información fluya libremente. En el capitalismo, por el contrario, los intercambios se caracterizan por la asimetría de la información y la multiplicación de los intermediarios. Es decir, el consumidor final nunca tiene contacto con el productor, tampoco accede a la información que él maneja y tiene que confiar en el comerciante. Un comerciante, un agente económico que se beneficia, porque él sí conoce esa información que se maneja de la producción y aumenta, en términos generales, los precios en su beneficio, un beneficio individual. Si se piensa en los medios de transporte y las comunicaciones existentes antes del siglo XIX, es fácil comprender que el comercio a larga distancia requería de grandes negociantes con acceso a capital abundante. Esta necesidad de capital está en la base del surgimiento de instituciones financieras, las bolsas de valor, las bolsas y los bancos, e instrumentos, créditos, préstamos, emisión de títulos, que no se desarrollaron fuera de Europa, a pesar de que en otros continentes, como Asia, por ejemplo, en el caso de China, sobresale, en esas regiones existía la economía de mercado y funcionaba de manera organizada, había instituciones fuertes y todo, sin embargo, allí, en esas otras regiones, nunca se desarrollaron las instituciones financieras como si lo hicieron en Europa. Entonces, esto establece una primera separación. Es solamente en una región del mundo en donde va a florecer la economía capitalista, donde nace el capitalismo. Además, hay otro aspecto fundamental y es el Estado. El Estado que nace en Europa y que logra dar estabilidad política y social a este proceso de acumulación de capital que fue la base del crecimiento y del desarrollo capitalista. así nosotros vemos cómo ha habido una evolución y a partir del siglo XIX, cuando Inglaterra se convierte en la potencia hegemónica, por primera vez vemos que el capitalismo se extiende a otras regiones del mundo fuera de Europa, está presente en todos los continentes, lo cual, y esto es muy importante, no significa que se haya extendido a todas las regiones, vemos sólo puntos en donde existe esa integración a lo que en ese momento era el centro del capitalismo. Nosotros vamos a ver que es hasta finales del siglo XX, cuando ahora hablamos de globalización o mundialización, que podemos ver que el capitalismo ha llegado a todas las regiones del mundo, por supuesto, con su enorme carga de desigualdad. A mí me gusta explicar esto diciendo que en este proceso de formación de la economía capitalista, más bien de desarrollo de la economía capitalista, lo que nosotros hemos visto es la transformación de la noción del mundo, un mundo que primero era Europa, con esa periferia con la que se realizaban transacciones comerciales en Asia o en el Nuevo Mundo, ya después de la llegada de los españoles y de los portugueses al continente americano, y después esta noción del mundo ha ido integrando poco a poco estas regiones. Y es ahora cuando verdaderamente podemos pensar y hablar en términos de una economía mundial. pero el capitalismo siempre ha tenido esa aspiración. Es una tendencia a englobar a todos pero siempre de manera desigual. Hay otro rasgo característico del capitalismo que produce desigualdad y es esta figura del empresario, un individuo que además de capital posee conocimientos que lo llevan a invertir en actividades que conllevan fuertes riesgos pero al mismo tiempo ofrecen grandes beneficios. Es decir, es la figura del emprendedor de Schumpeter que arriesga y emplea la innovación para aumentar sus ganancias sin importar que con esto destruya lo que existe, las empresas que funcionan o aún los modelos de la producción. El ascenso de este agente económico a lo alto de la jerarquía social por supuesto que no fue resultado exclusivo de sus méritos o capacidades que las tuvo sino que contó con el apoyo directo la complicidad para Braudel del Estado el cual por medio de su intervención hace posible que unas cuantas familias amasen son grandes capitales que son heredados de generación en generación gracias a legislaciones que norman el derecho de propiedad. Al mismo tiempo este Estado que ha encumbrado a una clase social va a encargarse de asegurar la estabilidad del orden existente, del orden político y social imperante. Hay también otra desigualdad, otra característica en el desarrollo del capitalismo que contribuye a esta desigualdad y es que el capitalismo siempre ha operado bajo reglas que permiten que la coexistencia podríamos decir entre las economías más avanzadas del centro en donde se acumulan todas las ventajas, las innovaciones, etcétera, ha coexistido con economías que operan bajo reglas no capitalistas, es decir, esta diferencia entre economías modernas y economías tradicionales prácticamente que realizan el mínimo de operaciones nunca ha obstaculizado la expansión del capitalismo y esto es muy importante cuando nos planteamos por qué esa desigualdad entre los países. Por el contrario, la economía mundial se ha construido sobre la desigualdad entre las diferentes zonas que la integran. Ya habíamos mencionado hace unos momentos el centro que reúne todos los rasgos de la modernidad económica pero también del desarrollo político. El centro está rodeado de países linítrofes los que se consideran zonas intermedias menos desarrolladas con estructuras económicas financieras e intercambios que pueden ser débiles o todavía funcionando bajo las reglas tradicionales en donde las libertades políticas son menos amplias y la sociedad más desigual. Estas zonas son las zonas linítrofes intermedias y por último la periferia zonas lejanas marginales con las cuales se establecen relaciones de subordinación y dependencia marcadas por la supremacía del centro. En el siglo XX al final de la segunda guerra mundial se produjeron transformaciones profundas que condujeron primero al ascenso de Estados Unidos como el centro hegemónico del capitalismo. Recordemos que además en esta etapa junto a a Estados Unidos como esta potencia hegemónica capitalista va a existir otra potencia rival pero que opera bajo otras reglas completamente distintas. Fue esta división del mundo en dos bloques en donde nosotros vimos la característica fue una confrontación la estructuración de un orden bipolar. Junto a estos dos mundos el mundo capitalista el mundo socialista el primero y el segundo mundo nosotros vemos la aparición de movimientos de descolonización y liberación nacional que estuvieron en el origen de un bloque de países pobres económicamente dependientes y subordinados políticamente a las potencias de la época y que conocemos como tercer mundo. este tercer mundo que comienza a organizarse a partir de la segunda mitad de la década de los años 60 del siglo 20 se identifica asimismo como el grupo de los 77 y comienzan a plantear sus reivindicaciones frente a los países desarrollados del primer mundo. Esto es interesante porque el tercer mundo a pesar de que agrupó ya para los años 70 más de 120 países era en países muy heterogéneos algunos que habían optado por el socialismo y sin embargo sus demandas se enfocaban directamente a los países del primer mundo el mundo desarrollado. El fracaso de los intentos por instaurar un nuevo orden económico internacional negociado multilateralmente en un foro proporcionado por la Asamblea General de Naciones Unidas perdón un proceso de negociación que llevó dos años aproximadamente entre 72 y 74 fue un primer intento donde hubo resultados muy interesantes pero que fracasó ante el rechazo de los países del norte bien fue por su voto en contra o por su abstención en esa votación que se dio en la Asamblea General de Naciones Unidas que ese fracaso llevó a entablar lo que se llamó durante mucho tiempo el diálogo norte-sur es decir una alternativa a la confrontación que implicó la declaración del nuevo orden económico internacional y en particular ese instrumento del cual se dotaron que fue la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados El diálogo norte-sur se comenzó a instrumentar muy rápidamente en Francia se desarrolló una conferencia mundial sobre el desarrollo en 1977 y nosotros luego vimos algunos años después que en Cancún México se dio una conferencia tratando de formalizar el diálogo entre el norte y el sur nosotros vemos que definitivamente ni uno ni el nuevo orden económico internacional ni el diálogo norte-sur fructificaron sin embargo me pareció a mí fue muy importante que en ese intento de diálogo norte-sur se reivindicaran los principios fundamentales del derecho internacional que permiten la convivencia de países muy diferentes en todos los sentidos en términos económicos políticos de estructuras pero también de poder entonces esta reivindicación de los derechos de los principios del derecho internacional fueron fundamentales para sentar a la mesa de la negociación a los países del norte y los del sur las posturas del sur tuvieron en esos años bastante difusión la carta de derechos y deberes económicos de los estados sin duda fue muy importante y nosotros podemos recordar de esos planteamientos que para los países del sur tenía que aceptarse la importancia del comercio internacional para lograr el desarrollo esta convicción de que el rezago económico nunca iba a romperse en un esquema de intercambio de productos manufacturados del norte por materias primas del sur y la insistencia de colocar a la transferencia tecnológica como un punto destacado del debate y todo esto quedó plasmado como las demandas irrenunciables del sur cuando se pasa a este diálogo norte-sur nosotros vemos que el énfasis se va a poner en otro tema y es en terminar con la pobreza en cerrar las brechas de desigualdad fue muy difícil hacer que el norte aceptara que los reclamos iban dirigidos hacia ellos pero no podemos achacar solo a estas posturas inflexibles por parte de algunos países del norte el fracaso tanto del nuevo orden económico internacional como del del diálogo norte-sur creo que también los países del sur tuvieron una buena parte de la responsabilidad de no poder encontrar las vías de la negociación que fue lo que hicieron bueno en el caso del sur eran grupos eran países muy disímbolos que lograron solo durante muy poco tiempo mantener la unidad para hacer un reclamo común frente a los países del norte y si nosotros pensamos que estas negociaciones se dan en un ambiente de crisis nos damos cuenta que fue muy difícil mantener la cohesión de los países del sur esto fue muy importante sin embargo para mí hay otro aspecto que con el paso de los años se demuestra que era mucho más importante y es la negación por parte de los países del sur a aceptar que la pobreza y el rezago social no son responsabilidad exclusiva de las relaciones internacionales de las relaciones entre el norte y el sur sino que internamente los estados tendrían que actuar para crear condiciones favorables para el desarrollo para mí esto es lo que resulta claro después de 40 años de en que se dio esa discusión sobre el norte y el sur a pesar de todo este ambiente de confrontación y después de frustración de falta de salidas de estancamiento nosotros vemos que al final se vislumbra un punto de convergencia entre el norte y el sur y es la conveniencia de aceptar la creciente interdependencia mundial y actuar en consecuencia y por otro lado la necesidad de fortalecer la cooperación internacional este acuerdo esta convergencia entre el norte y el sur se puede dar porque según señalan Marcos Kaplan un crítico que en el momento impugna la forma que critica la forma como el sur está presentando sus demandas dice al final el sur nunca impugnó los fundamentos del orden económico internacional vigente sino sólo algunos aspectos comercio exterior transferencia tecnológica acceso a los mercados de países desarrollados pero nunca planteó una alternativa yo creo que esto es cierto pero también si nos nos colocamos en lo que ocurría a principios de los 80 vemos que no había una alternativa el socialismo real ya evidentemente no era una alternativa al capitalismo y además comenzaba a producirse un fenómeno que fue muy importante que es muy importante para entender lo que ocurre hoy día en la región de Asia Pacífico cuando vemos que un grupo de países inició una etapa de crecimiento sostenido que condujo a procesos de industrialización acelerada que cambió en unas cuantas décadas la situación de países que como China o India abandonaron las filas de los países de menores ingresos de los más pobres para formar parte de las economías más grandes del mundo en la actualidad China es en la actualidad la segunda economía del mundo y tanto China como India los podemos considerar como las potencias emergentes de estas primeras décadas del siglo XXI entonces ¿cuál es la desigualdad el estado de la desigualdad norte-sur en la actualidad? si vamos en la anterior por favor muchas gracias Liz bueno vamos a tratar de ver como tanto en el norte como en el sur encontramos una gran diversidad que son países heterogéneos difíciles de poner siempre juntos en el sur fue muy claro porque tenían que actuar de manera conjunta para apoyar ciertas posturas y lograr negociar en posición de fuerza con el norte pero en el caso del norte también era muy diverso económica política y culturalmente nosotros por ejemplo cuando pensamos en el norte de estos primeros años 80 estamos hablando de Estados Unidos Japón la Unión Europea y vemos que en ese momento cuando hablábamos no era todavía Unión Europea sino la comunidad económica europea veíamos que junto a Alemania Francia a los países centrales de esa región en el Reino Unido estaban países como Grecia España Portugal e Irlanda que tenían problemas más cercanos a los del tercer mundo que a los de las grandes potencias entonces bueno había una gran diversidad y creo que en la actualidad esto se muestra con gran claridad esa diversidad tanto en el norte como en el sur y como se han ido haciendo más claras las diferencias entre países que se encuentran en los extremos por eso traje aquí a esta exposición estos datos que me parece interesante son indicadores económicos tradicionales que saqué del Banco Mundial y el Índice de Desarrollo Humano del PNUD del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en donde se busca crear indicadores que nos permitan no sólo conocer el tamaño de la economía su ritmo de crecimiento algunos cuantos indicadores más como salud esperanza de vida etcétera sino que implican un esfuerzo por identificar los logros por medir los logros en términos del bienestar de la gente es decir ahora importa poner en el centro a los seres humanos mejorar las capacidades salud educación conocimiento trabajo digno y crear las condiciones para el desarrollo humano sobre la base de la participación política de la sociedad participación y un reforzamiento de la vida comunitaria la sostenibilidad ambiental la promoción de la igualdad y la justicia social lo cual nos dice que es un reto para todo el mundo y de nuevas formas de concebir la seguridad con un énfasis en el respeto a los derechos humanos entonces vamos a ver estas estas cifras bueno en primer lugar la economía los comencé a presentar dependiendo del tamaño de la economía entonces pues Estados Unidos sigue siendo la principal economía del mundo con su BIP de 17 más de 17 billones de dólares una población total que está equivocada porque son más de 300 millones de habitantes un ingreso nacional bruto per cápita de 55 mil 230 dólares anuales y un índice de desarrollo humano de punto 915 que lo coloca en la posición 8 de los países de desarrollo humano muy alto entonces nos damos cuenta como esta primera economía del mundo tiene apenas el lugar 8 en términos de desarrollo humano es decir ya no nos quedamos con esta idea de esta gran potencia en donde efectivamente todo parece funcionar mejor que en otros lados la segunda economía es la de china en donde nosotros vemos el producto interno bruto es de 10 billones de dólares 7 menos que en eeuu es decir un avance impresionante en muy pocos años con una población de mil 364 millones de habitantes son cifras de 2014 y un ingreso per cápita de 7 mil 400 dólares anuales una diferencia enorme con eeuu no no voy a leer todo simplemente vemos bueno la tercera economía japón es decir ya son dos países de la región asia pacífico las que se encuentran en los primeros lugares en términos del tamaño de la economía están después los países de la unión europea con una un producto interno bruto bastante alejado por ejemplo del de del de china y en donde los países que en la actualidad tienen una mejor posición son Alemania y Reino Unido caso de Francia por ejemplo un país que me gusta me interesa que quiero particularmente nosotros vemos ha venido descendiendo en la escala de tanto de el crecimiento y del tamaño de su economía como en términos de la medición del desarrollo humano después vemos lo que está ocurriendo con las potencias emergentes Brasil por ejemplo que ya tiene una economía que sobrepasa los dos billones de dólares con un ingreso per cápita de once mil setecientos noventa la India que ya también con un producto interno bruto muy importante pero con un índice de desarrollo humano que lo coloca en la posición ciento treinta y un ingreso per cápita de mil quinientos setenta dólares anuales mil doscientos noventa y cinco millones de habitantes pues nos explica también esta esta situación después de estos países en términos nuevamente del PIF del tamaño de la economía tenemos a países como México y Australia Australia que es un país que tiene todos los rasgos de ser un país del norte sin embargo en el momento de la discusión del nuevo orden económico internacional del diálogo norte-sur se colocaba se identificaba a sí mismo como un país del sur bueno nosotros vemos que Australia es de estos países que ha se ha transformado de manera muy importante y que actualmente su ingreso per cápita es superior a sesenta y cuatro mil dólares anuales y está colocado en la posición número dos del índice de desarrollo humano después tenemos a México una economía cercana el tamaño de la economía Australia una población muchísimo más grande por supuesto y también un ingreso per cápita mucho menor que el que tiene Australia México se ubica en la posición setenta y cuatro en términos de desarrollo humano después están países con economías más pequeñas pero que en algún momento fueron el centro capitalista como es el caso de los países bajos o de Amsterdam en el siglo diecisiete o Suiza este país que se ha caracterizado siempre por mantenerse al margen por defender su neutralidad de no participar de los procesos europeos que son economías relativamente pequeñas pero en donde se tienen altos niveles de bienestar nosotros vemos se encuentran en las posiciones en las primeras cinco posiciones si sumamos a los otros países en términos de desarrollo humano con ingresos de cápita vemos ya el caso de Suiza casi ochenta y cinco mil millones perdón ochenta y cinco mil dólares anuales llegamos a Noruega un país que representa me parece a mí uno de los grandes fracasos de las negociaciones de la Unión Europea Noruega ha sido candidato a ingresar a la Unión Europea en tres ocasiones y sin embargo no es parte de la Unión Europea ¿por qué? porque los noruegos rechazan la el van rechazado en referéndum esta integración a la Unión Europea bueno pues creo que en parte tienen razón han avanzado rápidamente ellos solos entonces los vemos en la punta de la lista con la posición número uno y un ingreso per cápita de ciento tres mil seiscientos veinte dólares anuales Dinamarca un país que nosotros hemos leído las notas que publicó la prensa mexicana a raíz del viaje del presidente Peña Nieto en días pasados y muchos de los periodistas estaban sorprendidos realmente por cómo se vive en esa sociedad una sociedad igualitaria inclusiva en donde todo parece funcionar muy bien y en donde como decían algunos periodistas la gente paga con mucho gusto sus impuestos no importa que paguen el cincuenta por ciento de sus ingresos ellos saben que lo que obtienen a cambio de eso es mucho más importante y por lo tanto no cuesta no les cuesta pagar esos impuestos bueno después pasamos al caso de Chile que es el único país de América Latina miembro de la OCDE que forma parte de esta clasificación del índice de desarrollo humano con dentro de la categoría de desarrollo humano muy alto Argentina y Chile están allí pero sólo Chile es miembro de la OCDE es decir reúne otros requisitos que le permiten ingresar a esa organización en la cual durante mucho tiempo sólo estuvieron los países desarrollados los países del norte bueno después pasamos a la parte terrible de de esta realidad del mundo que son los países menos avanzados del mundo esto que en alguna ocasión se ha denominado como el cuarto mundo es decir los pobres de los pobres aquí vemos como el PIF por ejemplo de Afganistán es de 20 mil millones de dólares con un ingreso per cápita de 680 dólares anuales comparemoslo con los ciento y tantos mil millones de Noruega es impresionante es un abismo en verdad y ese es el caso de estos países que ejemplifique de regiones distintas salvo que a la siguiente incluí Haití el país el único país latinoamericano que está en esa clasificación de desarrollo humano bajo y que nosotros vemos fue el país que históricamente el primero en independizarse en romper los vínculos coloniales en América Latina y finalmente en la última posición del índice de desarrollo humano encontramos a Níger con apenas un ingreso per cápita de cuatrocientos dólares anuales imagínense menos de un dólar diario y es un promedio entonces bueno creo que es abrumador esta desigualdad ya nos queda muy clara entonces ¿cómo puede responderse a esta enorme brecha que separa a los países pobres y ricos en el momento actual? como en cada revolución tecnológica el cambio generado abre la la brecha de desigualdad eso es lo que estamos viviendo en la etapa actual de la globalización nosotros vemos que la desigualdad vuelve a abrirse que países hace rato hablaba de Francia en donde se había logrado cerrar esa brecha de desigualdad de pronto comienza a ampliarse nuevamente y las diferencias entre los países vuelven a marcarse unos suben otros bajan otros se mantienen en en el fondo de esa brecha bueno entonces en la globalización nosotros hemos visto esta desigualdad se está ampliando y además vemos que en particular son ciertos sectores de la población los que se encuentran afectados el desempleo de los jóvenes me parece que es lo que más preocupa a los gobiernos a las organizaciones internacionales y vemos que es un problema que está afectando por igual a países de ingresos altos medios y a los más pobres ¿cómo vamos a a responder a este reto que pone la globalización? desde mi punto de vista pues como se ha hecho en el pasado mediante la intervención del estado el único que cuenta con la legitimidad para diseñar e implementar las políticas públicas que se requieren por supuesto estoy hablando de un estado democrático con instituciones sólidas capaz de lograr el consenso interno y la eficacia en las negociaciones internacionales nada que ver con los estados burocráticos autoritarios o dictatoriales que reprimen toda iniciativa social y generan enorme corrupción bueno entonces es importante decir el estado siempre ha sido el que ha podido cerrar la brecha de desigualdad a través de su acción y esto va si se dan cuenta esta afirmación va en contra de todo lo que los empresarios se la pasan diciendo siempre exigiendo un estado mínimo un estado que no participe y que para mí no son más que la expresión de posturas ideológicas que en la realidad pues no se sostiene y nosotros lo vemos cuando comienzan a reclamar al estado porque no interviene porque no regula porque no hace algo por superar los problemas que se enfrentan en el día a día en la vida cotidiana nosotros vemos que en la actualidad los estados a pesar de quienes dicen que el estado está desapareciendo con la globalización pierde sentido yo no creo que sea así y bueno hay muchos autores que apuntan en este mismo sentido los estados tienen un papel muy importante a jugar porque tienen autoridad sobre aspectos de interés directo para el funcionamiento de la economía mundial y por lo tanto sus decisiones son cruciales para las empresas ¿qué es lo que hace el estado? bueno pues establece las reglas del intercambio de bienes capital y trabajo entonces los vemos allí en esta negociación de de tratados de libre comercio pero también imponiendo políticas restrictivas como en el caso de la migración esta migración internacional que nosotros vemos es otro fenómeno de nuestros días y en donde son los estados los que imponen las condiciones para aquellos que buscan cruzar la frontera en busca de un trabajo de mejores oportunidades económicas pero también cuando van huyendo de la violencia de la persecución que se vive en sus propios estados ¿qué otro papel juega el estado? bueno el mismo de siempre ¿no? crear leyes para hacer que las para que hacer que la sociedad funcione y los cambios puedan asimilarse es decir hacer que se respete que rija realmente un estado de derecho también bueno ya más actualmente nosotros vemos los estados son los que imponen ciertos costos que las compañías deben asumir pensemos en todas estas propuestas de de la creación de un fondo verde un fondo financiero que va a estar alimentado precisamente por lo que pagan las empresas o también pensemos que el estado es el que regula los monopolios ¿no? que decide qué monopolio funciona y en qué momento los monopolios que son fundamentales también para el funcionamiento de la economía capitalista independientemente de lo que digan está también por supuesto el cobro de impuestos que los empresarios saben que no pueden sobrevivir sin ellos ¿por qué? pues porque reciben se ven beneficiados de los subsidios del estado pero sobre todo y esto me parece a mí que es lo más importante porque los beneficios que obtienen los beneficios indirectos como la estabilidad política y social son fundamentales por último bueno pues está esta posibilidad que es el estado el encargado de negociar frente a los otros estados las condiciones de las relaciones internacionales entonces sí yo creo que en nuestros días es el estado por medio de sus decisiones el que está en posibilidad de cerrar la brecha o de perpetuar la desigualdad el problema es que en la mayoría de los países del sur creo que los podemos llamar así a pesar de este desdifujamiento todavía tienen muchas características en común en estos en esta mayoría de países del sur predominan regímenes autoritarios a pesar de que formalmente se digan democracias carentes de legitimidad y consenso o como en el caso de México que ha atravesado por un prolongado proceso de construcción democrática y no ha logrado aún edificar instituciones sólidas y eficaces en una encuesta mundial sobre percepciones del bienestar que publica el PNUD en el informe sobre desarrollo humano 2015 el índice de satisfacción en México es de 6.7 por ciento es decir similar al que existe en el Reino Unido en España en Argentina en Chile y Uruguay pero cuando se va hacia la pregunta de cuánto confía el ciudadano en el gobierno sólo el 33 por ciento de los mexicanos confía en el gobierno frente a 44 por ciento en España por ejemplo y 60 por ciento en Uruguay es difícil pensar que en ese ambiente de desconfianza la democracia pueda consolidarse para concluir sólo quiero insistir en que la desigualdad es inherente al sistema capitalista pero que la historia nos muestra que la acción del Estado y la sociedad puede hacer que la brecha se cierre al menos durante un tiempo hasta que una nueva crisis profunda normalmente ligada a la revolución tecnológica del momento ponga fin de forma temporal también al crecimiento de la economía y el aumento del bienestar crisis que puede preceder la emergencia de un nuevo centro más fuerte económicamente que la potencia en decadencia y capaz de establecer su hegemonía entendiendo esta como la capacidad de establecer las reglas del juego del sistema interestatal los regímenes internacionales dominar la economía producción comercio finanzas y obtener sus objetivos políticos y esto es importante con un uso mínimo de la fuerza militar es la realidad y finalmente lo que nosotros vimos que ha ocurrido en el pasado esa potencia hegemónica que impone su cultura al resto del mundo ¿qué podemos hacer en México para cerrar la brecha de la desigualdad? Bueno no sé si me estoy adelantando pero voy a decir que desde mi punto de vista México tiene que hacer realidad del estado de derecho es decir que la ley rija todas las decisiones y las acciones que afectan a la sociedad el fortalecimiento de las instituciones democráticas es indispensable y sólo puede darse si existe un compromiso no sólo de los actores políticos del gobierno del estado sino de la sociedad de que una sociedad democrática plural inclusiva como a la que aspiramos muchos de nosotros implica la aceptación de las normas fundamentales que hacen posible la participación política y la defensa de los derechos de los derechos de todos y que este es para mí el punto de partida para cambiar la situación de desigualdad en la que vivimos no va a ser posible sólo por el respeto del derecho el respeto del estado de derecho pero este respeto de la legalidad es lo que nos va a permitir construir y hacer que cambie la situación de desigualdad bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por su excelente presentación doctora Laura de la Lizal y bien se han puesto en el escenario una serie de elementos de largo alcance en nuestro presente en nuestro futuro sobre todo y bueno pasamos entonces a la otra parte de la exposición que son la participación de parte de ustedes ya sea con preguntas con comentarios y cedo la palabra a ustedes para que la doctora pueda responder algunas inquietudes que se manifiesten ahora doctora Maru Valdés por favor ahí viene el micrófono bueno primero que todo felicitar a la doctora Laura de la Lizal porque hizo una exposición realmente pues muy esclarecedora sobre todo para los que no somos estudiosos del tema yo quisiera después después de esto decir que un comentario nada más una reflexión que me surgió a raíz de como inició su intervención yo creo que podría considerarse como parte del origen de las desigualdades un pensamiento que está inscrito en la corriente del liberalismo que es una doctrina política económica y social que surge con el capitalismo de hecho hay las que dice por ejemplo que es la doctrina del capitalismo y que tiene que ver con bueno el individualismo un individualismo que resalta la diversidad y resalta la la diversidad como cosa buena contrario a las ideas religiosas de la edad media en donde todos éramos iguales ante los ojos de Dios la idea de la desigualdad legitimada por una corriente del pensamiento como el liberalismo que fija a los individuos como únicos e irrepetibles y entonces y además justifica y glorifica la diversidad como parte de la riqueza de lo nuevo entonces creo que hay una cosa de origen doctrinaria en el pensamiento que da origen al nuevo estado al estado basado al estado nacional que surge con el capitalismo y que tiene que ver con eso que justifica la diferencia a la desigualdad y que luego va a tener creo pues todas las consecuencias que señala Laura entonces quería yo señalar eso y luego una cosa que me llamó mucho la atención de los datos que se presentaron aquí es que el número de habitantes de los países parece que es un dato fundamental a la hora en que se define el índice de desarrollo humano y ahí me parece que se da una paradoja porque parece ser que los países que tienen muchos habitantes tienen mayores problemas para cumplir con altos índices de desarrollo humano pero es una paradoja porque tampoco pueden crecer mucho económicamente si no tienen a mucha gente la gente también es parte de la riqueza de las naciones entonces creo que esa es una paradoja sobre la que a lo mejor se podría discutir y por último pues qué consecuencias hay políticas de esta diferencia entre los estados porque sí es cierto que la debilidad o la fortaleza de los estados bueno los estados son fundamentales yo estoy convencida como Laura de que son los que pueden establecer los instrumentos para disminuir la brecha de la desigualdad en cada sociedad pero qué efecto tiene la diferencia entre los estados en cuanto a la debilidad o fortaleza de sus instituciones y qué papel tú lo dijiste ya al final pero yo creo que el papel de la sociedad es fundamental lo que se le llama la sociedad organizada la sociedad civil como parte de ese fortalecimiento de un estado democrático fuerte con instituciones fuertes que le permita dar el paso y que tiene que ver yo creo tú dijiste respecto al estado de derecho yo diría pues para completar la idea que mientras no se ataque la corrupción no puede haber una lucha seria contra la desigualdad muchas gracias bueno en primer lugar yo la felicito por su muy clara exposición como decía mi compañera pero quisiera compartir y comparto su reflexión final lo que a mí me sigue preocupando es que pues en realidad no es no tenemos reglas tenemos normas sin embargo hay mucha ignorancia por parte de la sociedad del estado de derecho muchas veces la sociedad prefiere cargar una biblia que entender siquiera la constitución y ejemplos nos da el sistema educativo al eliminar la materia de civismo por ejemplo que era una de las nexos que podríamos tener para entender un poco al estado desde pequeños y por el lado de la sociedad yo sé que sí la sociedad es muy importante para poder cerrar esta brecha sin embargo veo que también nuestro congreso han creado leyes para criminalizar a la lucha social la manifestación de la inconformidad o sea más que preocuparse por qué se da les preocupa cómo eliminarla entonces desde esta perspectiva pesimista y usted que conoce el tema ¿qué se le ocurre que podríamos hacer? La felicito por su ponencia fue bastante clara y sucinta y mi pregunta es en torno más bien a las conclusiones las acciones y políticas que señaló apuntan más bien a un ámbito interno del estado cómo resolver o pensar la política exterior contemplando no sólo el orden internacional vaya oficial en cuanto a instituciones sino sujetos que no están regulados como transnacionales medios de comunicación ¿qué acciones tendría que tomar el estado mexicano? Gracias Muchísimas gracias Laura por tan brillante exposición que como cada seminario los que nos han acompañado creo que va siendo abrumador la información ¿no? el ir constatando desde diferentes ángulos disciplinarios que todos decía el doctor Piñón en esta misma sala sí sabemos lo que pasa no podemos seguir diciendo que no sabemos por qué estamos así sí lo sabemos entonces cómo detonar algunas acciones que esa es parte también del interés de este seminario que por eso hemos intitulado desafíos y acciones transformadoras como para no quedarnos con esta sensación apabullante que sí lo es ¿no? de los datos que por ejemplo nos acabas de mostrar y tocaste y agradezco este desafío que señalas al final en efecto sobre cuál es el papel del Estado en esta necesidad de transformar las relaciones desiguales pero sí me gustaría en efecto igual que como se mencionó hace un momento ¿y qué hace la ciudadanía? ¿cuál sería desde tu perspectiva el papel de la ciudadanía? y más aún ¿cuál sería debería ser el papel de una institución universitaria en un contexto como este? Yo sé que no es fácil pero no te preocupes todos han tenido que girar sobre esa parte pero creo que es un buen espacio para que reflexionemos también nosotros como universitarios seamos docentes seamos estudiantes no podemos solo esperar que los otros hagan cosas nosotros también cuál sería el papel que tendríamos que desempeñar vamos la palabra a una más para cerrar este primer bloque de preguntas y comentarios muchas gracias gracias por la conferencia doctora Laura como siempre es un gusto aprender de usted yo sí tengo un par de como de datos que me gustaría pues poner aquí en la mesa y con base en ellos hacer una pregunta hay otros indicadores importantes por ejemplo de Freedom House en donde pues la cuestión no sé de la libertad de prensa en los países de tercer mundo es este pues atentada hay una fuerte violación desde se intuye que desde las autoridades gubernamentales a la libertad de prensa al ejercicio de derechos fundamentales y el andamiaje institucional de algunos países de América Latina en general y en particular de México no conozco de África y de Asia para afirmarlo han demostrado que tal vez la debilidad sea en el diseño institucional usted cree que el diseño institucional tiene de instituciones políticas tiene que ser emparejado a nivel internacional o sea que todos los estados tengan las mismas instituciones políticas o similares o tienen que responder a un contexto en donde se responda primero a las necesidades de la población para después poder participar en el debate mundial nuevamente muchas gracias doctora gracias muchas gracias bueno pues muchas gracias por sus comentarios sus felicitaciones y sobre todo por sus preguntas que efectivamente me permiten hablar sobre cuestiones que no mencioné no bueno en primer lugar esto que parece ser una preocupación bastante generalizada es cuál es el papel de la sociedad no en todo esto bueno yo creo que es un papel fundamental y que precisamente cuando pensamos en un país democrático pensamos en un país participativo en una sociedad que exige al estado el cumplimiento de ciertos compromisos el respeto a la ley las acciones comprometidas por parte del estado también del gobierno no del estado entonces evidentemente no podemos pensar que la desigualdad en México pueda terminar si la sociedad no tiene una claridad a este respecto del papel que nos toca jugar a cada uno el individual en esta tarea de construir una sociedad más justa y creo que tendríamos que empezar por allí que todos estén conscientes de la desigualdad porque me parece que desafortunadamente para muchos esta desigualdad y es un poco una visión reduccionista e inaceptable de que en la sociedad el individuo es el que puede construir por sí mismo su posibilidad de avance su su superación creo que esto no es cierto y es algo de lo que tenemos que hacer consciente a la sociedad de que la desigualdad es inaceptable y que en nuestro país independientemente de que esta desigualdad siempre haya existido de que siempre haya sido una desigualdad intolerable históricamente no podemos aceptar que porque este hecho sea cierto porque las cosas son así las cosas tenemos que cambiarlas y creo que la sociedad y la sociedad mexicana en particular necesita aceptar la idea del cambio a mí francamente me preocupa muchísimo cuando veo la resistencia al cambio en diversos sectores de la sociedad el no querer atreverse a pensar de otra manera a ver las cosas de otra manera y a proponer soluciones esto me parece bueno es es cómodo ¿no? criticar decir nada vale y este nada sirve y bueno esperemos a que se produzca no sé una gran revolución que cambie las cosas yo creo que esto ha llevado al inmovilismo ¿no? yo no creo que la crítica sea decir no a todo sino que la crítica el pensamiento crítico que además es algo avanzo que tenemos que hacer aquí desarrollar en la universidad un pensamiento un pensamiento crítico parte de hacer un balance y saber qué está bien y qué está mal qué conservamos y qué cambiamos ¿no? porque creo que hay muchas cosas que necesitamos cambiar ¿no? yo por ejemplo pienso cuando dice no es que son los usos y costumbres bueno sí son los usos y costumbres pero lo que tenemos que preguntarnos son aceptables o no ¿podemos seguir pensando que las mujeres pueden ser vendidas? no tenemos que aceptar y saber qué está bien y qué no y qué conservamos tenemos muchas cosas que conservar pero también otras las tenemos que cambiar y las tenemos que dejar atrás entonces creo que la sociedad juega un papel fundamental no podemos pensar que todo está en manos del gobierno de las políticas públicas no ya lo hemos visto México por ejemplo es el país que inaugura los programas de combate a la pobreza en los años 90 es el ejemplo ¿no? el Banco Mundial trabajando cerca con México para implementar este tipo de programas nosotros vemos estos programas en lugar de reducir la pobreza en términos absolutos esta pobreza sigue creciendo entonces ¿qué pasa? pues que no hemos cambiado cosas fundamentales que hubieran permitido que esos programas fueran más eficaces como lo han sido en otros países porque esto es lo importante cuando vemos lo que ha ocurrido con el cumplimiento de los objetivos del milenio que se plantearon en la ONU al inicio del siglo XXI nosotros no avanzamos en términos del combate a la pobreza pero muchos de los otros países sí lo hicieron entonces ¿qué pasa? que algo está mal aquí y esto es lo que nos tenemos que poner a pensar ¿no? en términos de la sociedad ¿qué es lo que tenemos que cambiar? ¿qué es lo que tenemos que hacer? porque efectivamente Maru señalaba la cuestión de la corrupción sí es cierto es fundamental pero la corrupción no sólo está en el gobierno no sólo está en el PRI muchas veces pareciera y todo el discurso se encamina a eso PRI es igual a corrupción nosotros ya hemos tenido gobiernos de muy diferentes partidos y el problema es que la corrupción se da en todos entonces ¿qué hay? hay una visión en la sociedad mexicana y en la política mexicana de que la corrupción finalmente no es importante o la corrupción son otros los corruptos no yo ¿no? entonces esto implica el cambio de visión yo no acepto de ninguna manera como muchas veces se estigmatiza a los mexicanos bueno ahí tenemos al señor Donald Trump este de que los mexicanos somos corruptos eso no es cierto yo conozco y tengo así verdaderamente me siento honrada porque la gente con la que yo convivo es gente honesta entonces ¿qué pasa? lo que tenemos es una cierta tolerancia a la corrupción una tolerancia social a la corrupción que es inaceptable esto lo tenemos que cambiar y exigir efectivamente que las autoridades dejen de ser corruptas bueno entonces esa sería parte de mi respuesta el papel de la sociedad es fundamental no vamos a cambiar si no cambiamos allí después hay esta ecuatoria cuestión que me parece muy importante y que tiene que ver bueno con la desconfianza hacia el Estado me parece que está allí el meollo del asunto cuando se habla bueno que la sociedad tiene una ignorancia acerca de las leyes o que hay leyes que criminalizan la inconformidad yo creo que efectivamente lo que está pasando aquí es que muchos sectores de la sociedad ignoran realmente los derechos a los que tiene que son reconocidos por nuestras instituciones por nuestra ley pero también me parece a mí que hay una actitud muy como decir que viene desde mucho tiempo atrás de decir en México no se respeta la ley y no importa y esto tiene que ver con la falta de sanción al incumplimiento de la ley esto que lo vemos aumentado ya llevado a un nivel inaceptable cuando hablamos de los criminales la impunidad ante el crimen nosotros lo vemos reproducido en otras escalas si yo estoy protestando yo puedo destruir yo puedo vandalizar yo ¿por qué? ¿no? es inaceptable ¿no? y esto nuevamente tiene que ver con qué es lo que entendemos como ley en donde tenemos que aceptar que termina nuestro derecho y empieza el de los demás bueno paso a a esta cuestión de la política exterior es cierto no mencioné nada acerca de cuál es la tarea que en términos de política exterior tiene que hacer el Estado mexicano y mira yo creo que esto tiene que ver un poco con mi percepción de que finalmente en términos de la política exterior el gobierno mexicano hace las cosas mucho mejor que en otros terrenos ¿no? porque nosotros vemos que efectivamente hay la elección de la forma como México va a comportarse en el sistema interestatal yo creo que es la que va en la línea correcta ¿no? me parece que México desde muy temprano en su historia como país independiente aprendió la necesidad del respeto al derecho internacional aprendió también la necesidad de defender de plantear el respeto al derecho de los países pobres de los países débiles políticamente esto ha sido un largo aprendizaje a partir de la independencia de nuestro país y yo creo que en el periodo de la posguerra y sobre todo en los últimos años del siglo XX México aprendió a negociar y a negociar internacionalmente como fue el caso de algo que hablé en mi en mi en mi exposición sobre por ejemplo este cambio en las relaciones norte-sur ¿no? México tuvo un papel muy importante en la discusión del nuevo orden económico internacional en la propuesta de la carta de derechos y deberes económicos de los estados que nació muerta sí pero que implicó un enorme trabajo de discusión de ponerse de acuerdo ese enorme grupo heterogéneo de los 77 más los otros 50 que se añadieron que imagines de 120 países apoyando una iniciativa México aprendió y yo siempre me planteé hice mi tesis de doctorado sobre las relaciones de México con la Unión Europea y entonces cuando analicé el primer tratado de FIMO México con la comunidad económica europea yo me quedé sorprendida de cómo en ese tratado se recogían los planteamientos de la política exterior en particular los de esta nueva orden económico internacional y yo por supuesto que los empresarios lo rechazaron en Europa y fue un fracaso ese primer acuerdo pero a mí lo que me sorprendía era por qué se habían retomado esos aspectos yo dije que serán siempre me ocupo la duda serán tan buenos los negociadores mexicanos qué fue lo que pasó bueno tuve la oportunidad gracias a que invitaron en un seminario aquí en la UAM al negociador en jefe de la comunidad económica europea de ese tratado y le pregunté bueno oiga por qué recogieron todos los planteamientos del nuevo orden económico internacional me dice porque nosotros simpatizamos con esas ideas entonces México que las estaba planteando pues fue apoyado para que esto tuviera algo entonces bueno toda esta experiencia está allí y nosotros lo vemos por ejemplo aún en los momentos menos exitosos digamos de años recientes con la inexperiencia por ejemplo de Fox en la presidencia de la república o de Calderón cuando hace del tema de la seguridad prácticamente el único en la política exterior del país sin embargo ya hay toda una experiencia acumulada en la Secretaría de Relaciones Exteriores que permite dar continuidad a las políticas a las posturas de México en el terreno internacional y no allí vemos por ejemplo la conferencia de Cancún que revive toda esta discusión sobre el medio ambiente la propuesta del fondo verde etcétera es decir hay ya una experiencia acumulada que dices está allí y se utiliza entonces desde ese punto de vista creo que en la política exterior yo diría México tiene que continuar haciendo las cosas como las ha venido haciendo privilegiando la negociación multilateral dando énfasis al respeto a los derechos a los acuerdos entonces seguir por allí bueno respecto a las empresas transnacionales los medios de comunicación etcétera bueno pues los medios de comunicación creo que eso no lo podemos en el plano internacional yo considero una enorme ventaja tener a la opinión pública internacional pendiente de lo que ocurre en otros lados yo creo que para México ha sido fundamental a partir del 68 el que la opinión pública internacional haya puesto los ojos en México y haya denunciado lo que se estaba viviendo estas épocas oscuras del autoritarismo mexicano eso ha ayudado ¿no? y precisamente gracias a eso nosotros dejamos de ser ese país que quería vivir encerrado como lo quería Díaz Ordaz ¿no? en sí mismos de no salir de no tener contacto para que no nos contagiaran ideas extrañas ¿no? ¿cómo decían? extravagantes ¿no? entonces bueno afortunadamente eso ya no existe y pues qué bien que tengamos a los medios de comunicación a las ONGs a los organismos internacionales preocupados por lo que ocurre en el país eso abona a favor nuestro y sobre las empresas transnacionales pues yo creo que las empresas transnacionales han encontrado reglas en México y bueno este lo único que hay que exigir que es que estas reglas las normas por ejemplo laborales que decíamos pues se se cumplan y si nosotros vemos cuando analizamos a las empresas muchas veces son las empresas transnacionales las que pueden pagar mejores salarios ofrecer mejores prestaciones y todo entonces tendríamos que hacer eso un poco a la inversa exigir a las empresas nacionales que se ajusten a los estándares internacionales ¿no? bueno por último creo que contesté a a todos me parece que no sé Juan si te respondí bien a lo que la universidad tiene que hacer yo creo que este si tenemos muchas cosas que hacer pero sobre todo eso hacer bien lo que nos toca que es hacer que nuestros estudiantes sean estudiantes críticos pero además bien formados académicamente bien formados ¿no? creo que esta es nuestra responsabilidad como como universidad finalmente José Antonio acerca de otros indicadores que no incluí por supuesto que son los indicadores políticos efectivamente creo que aquí nuevamente el asunto nos lleva a la política interna del país ¿no? hay mucho que hacer y déjame decirte que yo pienso que el problema con los periodistas y todo es algo no generalizado pero si de grupos tradicionales que no logran funcionar más que bajo las reglas del autoritarismo grupos políticos tradicionales que siguen manejándose como si viviéramos en esa etapa de oscuro autoritarismo y pero también y otra es el otro gran problema que enfrenta el país ahorita y que tiene que ver con la violencia que no proviene del Estado sino que proviene de grupos criminales eso sí me preocupa muchísimo y creo que tendríamos que tener mayor hacer un mayor esfuerzo para desenmascarar estas estas acciones creo que efectivamente muchos de los periodistas muertos son periodistas que habían tocado el tema del narcotráfico de los grupos criminales entonces ¿qué es lo que lo que han hecho estos grupos? imponer la censura una censura que durante la etapa del autoritarismo imponía el gobierno pero que ahora le imponen estos grupos criminales y esto es terrible porque estamos hablando de grupos que se manejan fuera de la ley al margen del Estado de Derecho bueno finalmente esto último que señalaste sobre las instituciones iguales no yo creo que no y exactamente creo que una de las ideas que nunca se confirmaron de quienes pensaban cómo iba a ser el futuro lo que estamos viviendo actualmente la globalización en donde para muchos autores nos encaminamos a la uniformidad a la una manera única de pensar vemos que esto no es cierto en la etapa actual vemos que efectivamente como decía Maru es como esta ideología liberal lo que nosotros vemos es que es esta defensa de la diversidad y precisamente lo que tenemos que pensar es en instituciones que respondan a nuestro contexto pero no con esa complacencia que muchas veces hay bueno es que nosotros como somos distintos entonces nos damos el lujo de ser un poco corruptos de hacer las cosas mal no que si no seriamente como vamos a organizarnos que tipo de como van a funcionar nuestras instituciones pero instituciones que se busque que sean sólidas no y que ayuden realmente a superar los problemas que tiene México bueno pues muchas gracias espero haber dado respuesta a todos bien vamos cerrando si hay algún otro comentario alguna pregunta tenemos un todavía unos cuantos minutos adelante por favor buenas tardes a todos me gustaría que nos compartiera su opinión acerca de la política exterior de México pero ahora enfocada en el cambio de embajador en Estados Unidos y muchas opiniones difieren entre que no hay una política exterior con respecto a ese país clara y que en sí fue una respuesta a las declaraciones de los candidatos del partido republicano en sí que hay un desprestigio hacia los inmigrantes etcétera entonces ¿cuál es su opinión acerca de este cambio? ¿a qué se podría derivar en sí realmente? Sí, gracias bueno yo creo que este cambio de embajador en Estados Unidos pues fue realmente una necesidad miren yo siempre he sido crítica de muchos burocratismos y de cosas que funcionan mal en el servicio exterior mexicano pero me parece peor que manden como embajadores a improvisados cuando nosotros vemos la historia en México ha habido cosas impresionantemente feas en eso por ejemplo durante durante muchos años los embajadores que enviaba el gobierno eran gente indeseable a la que querían alejar de aquí en el caso de López Mateos es verdaderamente claro todos los caciques que se oponían a las reformas que estaba impulsando los nombraba embajadores pero cuando uno lee lo que estos caciques estos políticos tradicionales de la peor especie hacían como embajadores dices que vergüenza que vergüenza era terrible yo conozco el caso de Zacatecas nada más pero no creo que sea muy diferente al de otros personajes que fueron nombrados como embajadores para simplemente mantenerlos alejados de la política en el país de la vida política en el país bueno entonces yo creo que en este caso Miguel Basáñez un académico tenía seguramente todas las cartas en términos profesionales de formación etcétera para nombrarlo pero caricia de la experiencia entonces yo sí creo que un puesto tan importante como el de embajador en los Estados Unidos requiere del personal de carrera del servicio exterior mexicano entonces es una gente que la que fue nombrada que tiene experiencia que además ha trabajado en consulados importantísimos el consulado en Los Ángeles es fundamental si ve uno el tamaño de la comunidad mexicana y lo que se ha hecho en términos de trabajo con la comunidad mexicana en Los Ángeles no sé en particular este señor porque no no he estudiado lo que él ha hecho pero se han hecho cosas importantísimas en ese consulado precisamente por el peso de la comunidad entonces que vaya una gente que ha trabajado aquí una gente que además ha tenido él ha cumplido la tarea de servir como puente con de la embajada mexicana con el congreso estadounidense me parece que es una gente con toda la experiencia para negociar para cabiliar y sobre todo para responder adecuadamente a todo esto que hemos tenido que escuchar de gentes tan nefastas como los candidatos del partido republicano que sin duda nos muestran con claridad esta crisis que se está viviendo en Estados Unidos en el pensamiento en la corriente conservadora ¿no? ninguno de los que quedan ahorita en la competencia por la nominación republicana corresponde a la ideología tradicional del partido republicano son gente que viene de la extrema derecha del tipo de como Trump que bueno no tiene ni pies ni cabeza lo que dice pero que es un tipo sumamente peligroso como lo han sido todos los demagogos en la historia en la historia política y bueno nosotros vemos que el apoyo a Trump ha ido creciendo en los Estados Unidos aún en los estados caracterizados por sus liberales entonces me parece muy peligroso y definitivamente el gobierno mexicano tiene que estar preparado y utilizar a las gentes que tengan mayor conocimiento en esto mayor experiencia en el trabajo diplomático muy bien agradecemos a la doctora Laura de la Lizal por su brillante aportación a este seminario y de igual manera agradecemos su asistencia no olvidemos que el seminario mes con mes hay mes con mes hay una participación y para justamente cerrar rápidamente le cedo la palabra a la doctora Juana Juárez para que nos hable de algunos algunas actividades que se tienen fundamentalmente porque vamos a abrir lo que es el trimestre de primavera cuál es la estructura de del seminario fundamentalmente la participación de de especialistas de cada departamento entonces en este año tenemos una una actividad aquí la petición es que como nosotros tenemos que estar confirmando porque los investigadores están en un momento dado ocupados o les cambian las fechas podemos hacer algunos ajustes y la petición fundamental es que pues estén muy al pendiente de interlínea a través de los comunicados a través de la programación que estamos haciendo las las publicaciones este seminario se fortalece fundamentalmente con la participación de todos los que estamos presentes pero también hay quienes están presentes a través de la comunicación remota y la razón de darle la palabra a la doctora Juana Juárez es nada más para que nos hable sobre las actividades en general del trimestre que viene de primavera 16 primavera por favor doctora Juana Juárez no necesariamente del seminario yo lo acabo de mencionar pero hay cosas interesantes que vienen en el trimestre por favor gracias es que me agarro desprevenida doctor Herrera no tengo la información en la mano pero si tenemos en cada mes tenemos planteada una conferencia no recuerdo no sé si mis colegas Pepe o Estela se acuerdan de la siguiente fecha creo que están igual que yo pero si tenemos mensualmente estamos invitándolos la idea es terminar concluir con un libro que permita fijar una postura de esta división de los académicos de esta división en torno a diversos ángulos que tienen que ver con la desigualdad que es un tema que en efecto atraviesa nuestra sociedad y que requerimos como profesionales como universitarios como gente interesada no sólo en nuestra disciplina sino en la problemática que vive nuestro país poder darle voz a estos ángulos disciplinarios que nos puedan aportar elementos de reflexión y de acción de hecho por eso el título de desafíos y acciones transformadoras verán en interlínea en efecto estamos por colocar una manta porque tenemos ya las próximas conferencias hemos conversado ya con los jefes de departamento que son quienes se alimenta esta iniciativa en la posibilidad del año siguiente volver a intitular la desigualdad social porque en efecto pues con las primeras conferencias no logramos cubrir digamos todos los ángulos así que aunque tenemos el programa de este año completo vamos a iniciar ya para volver a programar el año siguiente en la idea de también propiciar este espacio de intercambio de reflexión y sobre todo de propiciar el encuentro de varias disciplinas no tenemos todavía el dato porque no nos lo dan de cuánta gente se conectó el día de hoy pero déjenme ver si ya está no, todavía no lo tenemos lo pedimos hace rato pero no lo dan de rectoría generalmente si tenemos a gente que nos está siguiendo vía electrónica y la idea también la pretensión es que quien no puede estar con nosotros sepa de que hay una transmisión en línea y puedan seguir acompañando el seminario para nutrir esta reflexión que es colectiva finalmente la invitación a los ponentes es para que propiciar este espacio que nos toca a todos gracias muchas gracias nos vemos la próxima muy amables aplausos